jaja jaja como ves sale sale un meme sale un perro pues también es una ventana pero se ve bien musculoso si alguien sabe que que jesús es el perro para yo tener la espalda igual que el tambien jaja mira esto oh Kirimangos te doy hola mi amor lo tengo que hacer chilo jaja hola ya lista vamos a ir ahora o voy a sol no vamos a ir o te espero no se préndelo pues pero tú no acabas aquí préndelo te espero bueno a donde vamos a ir vamos a ir a comprar unos kilitos de carne ya porque se nos están acabando y necesitamos también más comida así que ahorita vamos a ir a comprar abejo con unos kilitos de carne de puerco vaca, pollo yo no le hice nada yo no le hice nada que tiene oh ya se la agarraban a sus perros agarra espada si los perros porque yo la tenía ahí y la agarraban la noche y la tenían rumbada están pesadas sus perros de vivir la mierda bueno vamos miren guachas que chulo amanecer en verdad hoy es viernes y el cuerpo lo sabe solo que este día no vamos a tomar porque ya no ya no queremos bueno en este caso ya no quiero ya me estoy viendo muy gordito miren ahí está un carro allá y hasta allá en la tienda vean aquí se alcanza a apreciar ahí está mi hermana baby lavando los trases viendo el chisme nomás ahí anda la guacha hola chicos como están ustedes espero que estén de maravilla ya que estamos en un videito nuevo y espero que lo disfruten como les comenté hoy es día viernes y este día no tenemos planes al menos de echarle alcohol al cuerpo sino que teníamos pensado bueno yo tenía pensado como que más al rato vamos a ir a la tarde a ir a visitar a los ferros ya que ahorita últimamente ya no los hemos ido a visitar y lo que queremos es dejar todo lo que es la casa en orden limpiar la casa comprar comida para que si quiera sábado y domingo tengamos todo listo para que no tengamos ningún pendiente de que no falte nada porque no se siente muy bien no se siente tan liberado por decirlo así cuando te faltan cosas en la casa o algo no está bien entonces ahorita lo que vamos a hacer como les comenté hace rato con Yaris vamos a ir a comprar carne preparar todo para el ratito pues ya en seguir a la casa de los suegros a visitarlos un rato y a estar con ellos allá grabarles no se si voy a grabar allá pero si se puede yo les grabo así que si gustan pues acompañemos aquí a ver este video les mando un saludo con mucho cariño para todos ustedes para toda la racista que me están mandando mensajes que me han estado comentando los videos de todo corazón muchísimas gracias porque están pues viendo los videos y nos apoyan con sus vistas con sus likes y con sus comentarios bueno vamos a darle porque el día continúa bueno guachis miren ya venimos aquí en el carro vamos a comprar eso me tuve que cambiar la playera ya me traigo una negra porque aquella estaba un poquito sucia no había echado de ver que que estaba sucia y pues tenía un poquito bien mal hola miren aquí viene Yaris manejando o allá es mi chofer mi uber como le quieran llamar no se yo si le digo uber la ando supervisando porque tengo que ver que tal estaba aprendiendo a manejarse o no si valio la pena enseñarla o no la otra vez fuimos a ah cuando fuimos a recoger el paquete la dejé que manejara y tuve la confianza de dormirme en el carro cuando ella venía manejando me imagino yo que eso es buena señal quiero pensar que es buena señal el irte con un alguien de copiloto y dormirte eso quiere decir que creo yo que tienes confianza en esa persona para tu mínimo dormirte o al menos dormirte para no sentir el trancazo que se yo así que vamos a supervisar la vela ayer y vamos a ver que tal por acá por el pueblo y ya vamos a ver 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 bien chicos ya vamos a comprar las cosas avejocos miren, nos compramos unos garrafones de agua nos compramos unos bentocs bueno, pan para un casillero de huevos y ya le compro acá Ah mira, me compré unos mini choco crispies Ah, mini chocis Miren aquí está, mini chocis Bueno ya les voy a hacer un agua de piña Para el tratamiento Miren aquí está también la carne que compramos Compramos lo que es pollito, carne de res Acá no sé qué rayos hay ¿Esto qué era? Pollo para que vaya la carne asada No sé cuánto tiempo tiene Y miren ahí están las cosas Ah y miren Miren lo que le mandaron A doña Berta Le mandaron esta Es que es un Gourmete Club Jostec Aplón Aquí se equivocaron Es la C, no la P Pero bueno, miren ese es el suelo que le mandaron a doña Berta Ella todavía no sabe que se lo mandaron Ahorita voy a ir a entregárselo Porque No sabe Entregálo de una suscriptora Miren, ahí está Mandilo, vestido, no sé qué rayos sea Pero bueno, ahí está Cosas de mujeres Ahorita lo que vamos a hacer Vamos a Esperar un poquito que Yares Haga lo que es el agua de piña Porque tengo que ir a entregarle este Mandilo a doña Berta Así que si gustan acompañarme chicos y chicas Pues son bienvenidos Vamos a ver qué dice la doña No tengo idea de qué vaya a hacer Ni qué vaya a decir Más seguro va a decir Que quién se lo mandó Pero la persona que me mandó esto Me dijo que no dijera su nombre Así que tú personita Que me mandaste esto Para la doña Muchísimas gracias de todo corazón De parte mía Te lo agradezco Y ahorita Pues vamos a ver qué dice la doñita Vamos para el que show Bueno, miren Ya se desacupó la doña Disculpen No quise grabar mucho Sí, creo que es una pijama Es una Te lo mandó una suscriptora Ya no iba a grabar Como miré que estaba grabando Dije nada Se siente medio raro Pero bueno Yo la neta no sé qué sé Yo pensé que era mandil Pero yo no sé qué show Se la manda a nuestra suscriptora Especialmente para usted Se lo dio para que la usara Mande Mande Ahorita Salir a copa de usted Quiero regalarlo por usted Hola, estaba con la Este Cocinando con zapatillas Mi mamá Diga 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 Bibi Bibi Me dijo que no Bueno, que no dijera su nombre Pero puedes mandarle sus agradecimientos Y gustos Muchas gracias a la personita Que mandó este mandil Muy bonito Lo voy a tener guardado Y ahora me pongo mis zapatillas Para cocinar así bien fashion Sí Ay mujer Sí Ya la Ya la Es que no sé Está dando Era un poquito No sé que era vestido Pensó el mejor que era pijama O algo así ¿Qué pasó? Muchas gracias Que Dios me la bendiga Y le multiplique bendiciones Y que le den mucho, mucho, mucho más Ahí está muy chula A ver, ponme Un poquito mandado Y miren Ahí está el regalo que le hicieron a la doña No sabía ni qué hacer Porque miré que estaba grabando Como pudieron notar Y dije yo, chale, eso era como ya Como que no me gusta, así como que Que hagan dos cámaras grabando el mismo El mismo contenido Por decirlo así, pero bueno Esperé que terminara y ya para darle el regalo Así que chula, yo sé quién eres Tú sabes quién eres también Y graciosos en verdad Ahí está el regalito que le hicieron a la doña Al parecer sí le gustó Ahí está Estos guaches en verdad Lo que es ya, mi mano, hombre Más que nada hasta guache que Van a ver después qué voy a hacer yo Cuando ya no le puedo dar todo lo que ustedes le están regalando Si pierdo esta mujer va a ser por su culpa No, no, no Ah no Si le pierdo es por su culpa ¿Eh? Pero mejor nada se crea, ¿no es cierto? Como dice, dijera Federico Peluche Entre gromas, gromas, la verdad se asoma Bueno chicos, vamos a ir a un pequeño mandadito Nos vemos más al rato Bueno muchachas, vamos a ver qué grabamos más al ratito Andale 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 Pero va a más la gente Dale ¿Y el pollo? ¿No vas a comer pollo? ¿Tú no 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 vas a compartir más de lo mío? Mole, doña Ma ¿Y qué crees? Yaris tenía hartas ganas de mole Lleva Lleva como una semana Querían mole Ya me iba a hacer una pieza de pollo Pero no sabe pura locura Que le diga usted que qué hizo Y sí Tenía hartas ganas de mole Que vengan todas mis mueras A pedirle mole a Berta Porque Berta no la deja ir sin ganas Con ganas de mole Sí, es cierto A ver Tú conquistas las mueras con el puro mole Sí Sí, sí, sí ¿No fue la muera con qué? Miren chicos Doña Berta Hizo un mole Y saben qué es lo más curioso Que Yaris tenía hartas ganas de mole Sin pensarlo nos tocó Me imagino que grabó la dueñita Así que no voy a grabar tanto por aquí Allá Si eres de vidrio Quieres de la otra Ah, de lado está bien Yo ya me quitaré sin silleros Lleva, tu suerte que tienes tú del mole Yo ya me quitaré sin silleros ¿Cuál? ¿Esto? Yo me lo traje ¿Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío? No, no Ah, sí O sea, te puedo dejar todo el camino del carro Manejar tú Pero tú lo haces No me lo puedes dar para comer ¿Qué? Ya no me emociona tanto Ah, no Ya nada te emociona Todo enfada ¿Qué es Chats? Azúcar ¿Por qué? Porque a mí me gusta el mole dulce Ma, al mole se le ha hecho azúcar No Ya él le ha hecho azúcar ¿Qué? A mí me gusta Le ha hecho azúcar Ah, pero a mí me gusta Estaba en el yervando A mí a él le gusta dulce ¿A ti te gusta el mole y también con azúcar? No, no Está raro o no Si así le gusta Cada quien tiene sí ¿Cómo está? ¿La mojita buena? Como dice la canción Todos son mis gustos Son mis placeres Voy nomás Golosa Mira, si no le comes ¿Puedes así? Está bien, va ¿Está bien, está bien? No, yo aquí me gusta Pulito con tortillas Mira Ahí está Aprovecho, chicos Vamos a echarnos una Moleada 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 Donita ¿Me encantas tú? ¿Yo? Ay, doña, gracias Ya sé yo que era tu consentido No, me gusta esa alabanza Me preguntaron ¿Cómo se llamaba la alabanza que cantó Vivian? Otra vez Me encantó Renuévame No, pues Eso No, me dicen nada Sí, algo creo que sí Sí, nomás ¿Tras por itias a la más? ¿Le gustó ese video a la gente? Sí Ni sabía yo que estaba grabando Ah, me descubrió el pastor Dije, ya, vale O sea, me descubrió Ay, Dios Me dira Me puse el coco No sabía Mira la doñita Aquí está Ni nada más Ni nada menos La que recibe más regalos Que en Navidad ¿Le mandaron más? ¿A tres blusas? No, di que no le mandaron Ya ¿Ya no te mandaron? Ayer le mandaron tres blusas, ¿verdad? Detirante Le mandaron tres blusas Incómodas, por cierto Carísimas, por cierto No, cómodas Bien cómodas ¿Y qué más? No más eso No, pero cuéntale por todo Lo que te mandaron ¿Le han mandado? Una secadora Una plancha Una de esas que quiero Como el pelo así como No sé Como onduladito Una rezadora Maquillaje Mascarilla ¿Así qué más? ¿Qué más? No sé Lo único que yo le dije Que de tantas cosas Que le mandan para el pelo Me gustaría mejor Que le mandaran pelo Ya A nosotros Ahí está la bolsita esa Esta Y regalaron champú ¿Ves a para acá? Ah, trae maquillaje Trae maquillaje, ¿no? Trae el baby bien bonito Quería que la pestaña ve larga Es son de usted, ¿no? De baby Es de regalar No, a mí me regalaron Este champú De acondicionador Y spray Me traje mi sobrina Nancy Está bonito ¿Qué te? Nancy Nancy Arroyo Ajá Mi sobrina ya ¿La conoces tú? La otra vez Ahí en el domingo Me saludó Ah, la pite yo Y dijo que No iban a ir a bañar Todos unos días Sí, puede pedir No, se fueron a esta pa Oh, oh Vino era tempranito Que estaba yo durmiendo Porque llegamos bien noche Pues como a la una de la mañana Ajá Ay, estaba bien dormida Y me dice Pueyito Le habló su padre Dice Má, dice Pá, le hablan a mi mamá Y ya dice Paco Dice Vieja, que te hablan Tu sobrina Nancy Y como yo estaba bien dormida Pero bien, bien dormida Llegamos a la una de la mañana Sí Y le digo yo Ay, no, yo te estoy durmiendo Pero en un instante Que reacciono Y creo Ah, Nancy Disculpa vos Ajá Me vino a tomarse un café Conmigo, Nancy Hola, Nancy Dice Ajá Le dije que esperaba Pasemos unas enchiladas Pero no quise ¿Cuándo se va al día con ella? Ya estaba mañana Un gol Ajá Me extrajo eso ¿Está bien bonita la bolsa? Sí, está bonita Ya me trajo como unos Tres shampoos, creo Condicionador Y el spray ¿Y usted para qué se llama aquí? Ya te ves bella ya Eso sí Ajá Eso es para mi pues Ajá 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 No, sí Se debe de arreglarme un poquito Ajá Ajá La señora La boña Boña Berta más famosa que Ajá 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 Ah no, más humilde que Ajá Ajá No, no la metas Ajá 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 ¿Qué cosa? Ajá Ajá A Yaris La quita Aperla el diente A ver No, 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 no Estamos echando a perder a Yaris También Ajá 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 Yaris Ajá 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 y mi tira hay que ir alanco con mi tira está delgadito no, meta la panza él no está gordo este nomás está panzoncito ¿quién? ¿Fry? ¿Fry no está gordo? no, no está panzoncito yo soy Fry Fry no está gordo, nomás está panzoncito porque mira, si usted lo ve así de angostura anchura, no está tan gordo pero se pone de perfil y se le oculta la panza es que dice la india que dice que los hombres nomás engordan la panza y ya y le jala una tripa el fundillo sí, ¿verdad? sí, yo he mirado que dicen que los hombres cuando engordan nomás se les sale la panza, ¿me acuerdas que la panza te jala una tripa el fundillo y te meten en el fundillo dime si no y que las mujeres engordamos parejas sí, porque te miro así mami agárrese se te la va a partir tío no ve серьез cuá использuas ay dios mi durоче no, Summer agarrase como este a ver tiene usted algunas palabras que quiere decir para su gente que se suscriban a su canal pues está en el canal del paquete, como quier Ángale pues te suscribas si alguno te conoce Somos un equipo Somos un equipo, trabajamos todos un equipo Y si cierto? No sean malitas, ni malitos Suscribas al canal de Paquito Usted que tiene? Usted que tiene más hombres o mujeres? En su canal? No, en The Drive. Drive, por cierto, mujeres A la gorra Tu eres el de Erick & Family Erick & Familia El canal El Cuñado Tu eres un canal, no? Erick & Familia ¿Cuál es el otro? Es el mismo Erick & Familia y Tapos A ver tío, es verdad que Es verdad que Es verdad lo que dice Mac, que guardamos siempre De nosotros Lo está diciendo Dice Benny, Pizza Vlogs Dice Ericka, ya no dice Ericka Ya no dice Ericka ¿Quién? No ha llorado nada No, de cuánto es Puntamirano? A dos tardes No lloró nada Dice, yo no lloré No lloró nada Agarro la chica Amarró a los perros Ya no vamos A la casa Amarró a los perros para que no los maten No Ahí está guachita la familia Mi señora, la señora de mi señora Que es de Santa Cruz Santa Madre Está pelada de verdad tío Las críticas da ¿Vas a llevar cosas para Estados Unidos? No creo Puedo hacer las opciones de algunas casas Pensar todo Porque llevo tres personas Muchos me han pedido su número tío de teléfono A ver si quiere decirlo Bueno, que mando mensaje o qué decir aquí Pues... Pues de aquí para allá no llevo Solo te llevo para allá O no llevo para que te lleve para allá Te llevo para allá Te llevo para allá Nancy se va a llevar 30 kilos de mole Para vender Ella Es que su hermana de allá en Zambal, Florida Se llevó 40 kilos Que lo vendió todo Pero su mamá hace el mole ¿Qué puede? Su mamá de Nancy Se va a llevar 30 kilos de mole Si alguien quiere mole de verdad ¿Tú vas a vender allá? Porque muchas personas piden mole El cuñado va a llevar Y si no encuentran ya con el cuñado Me llaman a mí Me hablan para darles su número de mi sobrina Que también va a llevar mole Para vender allá en Dallas, Texas Ahí está ¿Quién es? Nancy Es tu sobrina Él me adoptó ¿Qué qué? Está bien, gente No, pero espera, espera ¿Qué qué? ¿Cómo que ella le adoptó con? Ella quiso que yo fuera su tía Entonces, eso es una política Yo soy su tía como No soy su tía de sangre Pero ella dice que Soy su tía de amor Ella dice que Ella dice que Porque los tíos Son tus tíos Quieras o no quieras Ellos que ya son de sangre Y dice que Ella me eligió a mí Para que yo fuera su tía Y viene a ver Me dice En la sala de la casa Ahí mismo el aparato Por un lado No, 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 no 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 No, no Está bien Obviamente Lo van a ver Y le va a gustar el contenido Y lo van a Lo van a patrocinar Como Suscriptores ¿No? Oyele Dele su like Le mande la manita arriba No para abajo Porque no se vale Bueno Si vale Pero Me anima Si Si Porque le dará a entender Que si les gusta nuestro video No Y Youtube te recomienda Y ahora la gente Que te recomienda En Youtube Yo vi Y Youtube me recomiendo Si pues Muchas gracias Teo Gracias No Todavía no me voy No Todavía no me voy Ok Ayayay Tampoco me voy Puedes bueno Vaya mis amigos No Ah perdón Perdón Thanks ¿Tú también te vas a despedir? Ayy No No Ayy Cómo le haces Cómo le haces Cómo le haces Cómo le haces Tú Cómo le haces Mira Mira Ahorita no me sale No, no No tienes regalo ahorita Simplemente Fue la risa de mi mamá de mi mamá de mi mamá de mi mamá que se ríe como gallina Jajajaja Así lo haces Pero ya las ojo en el vinito Así dejo para un burnillo Pues bueno Uuuull Ahí con Vale Porfuera itated ¡Suscríbete al canal! 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 con los corretazos, gente escandalosa. Y así se festeja que ganaron. O que perdieron, porque ellos son de Zacapuato. Sí, ellos están de aquí de Zacapuato. Así festejan que perdieron. De hecho no festejan, solamente no tienen que ser intacta, estamos la solida. Cierto. Cierto. Me retrasa. Me retrasa. Bueno, pues en un ratito más nos vemos. Y si no, pues yo me despido. No, ya. De hecho ya. Bye. No se olviden de darle like al video y suscribirse al canal.